¡Vaya, vaya! ¿Vaya qué? ¡Vaya verano! ¡Noche! Froilán ya tiene decidido dónde estudiar. Él quiere quedarse en España y sus padres que vuelva a Estados Unidos. Hoy les contamos dónde estudiará Froilán. Este año se hablarán andaluz en Hollywood. Pat Vega entra en la Academia del Cine y participará en la elección de los ganadores de los Oscars. 25 años han pasado desde que conocimos a Mónica Naranjo. Entonces ella lució un look bicolor con el que rompió todos los moldes. ¡Vaya cambio! Después de la mala racha, Merche está más feliz que nunca. Nuevo trabajo y nueva vida junto a su pareja y su hija. Merche se siente tan bien como madre que se plantea ampliar la familia. A continuación. ¡Vaya verano! ¡Noche! Muy buenas noches, bienvenidos a Vaya Verano Noche. Ya han visto qué sumario tenemos. Qué noticias, qué de temas, qué de... Bueno, bueno, no, no, no. Hoy venimos cargadísimos. Comenzamos con el primero de esta noche. Felipe Juan Froilán, de Todos los Santos, más conocido por Pipe, es el nieto mayor del rey emérito, Juan Carlos I. Bueno, pues hoy nos hemos encontrado con este titular. Froilán gana la batalla a sus padres y estudiará en una universidad internacional en España. Hay que recordar que la infanta Elena y don Jaime de Marichalar, es decir, los padres de Felipe Juan Froilán, decidieron enviarlo a estudiar a Estados Unidos. ¿Por qué? Por mantenerlo alejado del foco mediático. Y es que es normal. Es un chiquillo que hemos visto prácticamente nacer y que todo el mundo está pendiente de todas sus acciones. Como lo hemos visto durante todo este tiempo, hemos ido descubriendo sus gustos y sus aficiones. Felipe Juan Froilán es de todo menos estadounidense. Le gustan los toros, le gusta salir con sus amigos, sabemos que ya ha conocido una chica con la que tiene una ilusión y es normal. Él no quería regresar a América para comenzar con los estudios universitarios. Sus padres insistían en que tenía que volver y él que no, que no, que no, que no, que no, hasta que finalmente lo ha conseguido. Es decir, que el nieto mayor de nuestro rey emérito sea matriculado en una universidad española y se queda con nosotros. Froilán lo consigue, se queda a estudiar en España el próximo curso. El hijo mayor de la infanta Elena y Jaime de Marichalar logra su objetivo y se formará en Madrid a partir de septiembre. Froilán gana la batalla a sus padres y estudiará en una universidad internacional en España. Las buenas notas que ha sacado en el internado militar de Washington han inclinado la balanza a favor de Froilán, que quería a toda costa quedarse a vivir en Madrid. Sus padres y sus abuelos quieren justamente todo lo contrario, que siga estudiando en Estados Unidos y mantenerlo así alejado de la exposición mediática. Cualquier acto al que va el nieto mayor de don Juan Carlos y doña Sofía se llena de cámaras y fotógrafos pendientes de sus pasos. Froilán quiere volar solo, sobre todo ahora que se ha convertido en un soltero de oro o así por lo menos lo cataloga una revista francesa. Mucho se ha escrito ya de Mar, la amiga especial con la que hemos visto a Froilán en los últimos meses. Se han vuelto inseparables. Y también su hermana Victoria Federica. Una cita obligada a cada verano es el cumpleaños de Froilán. El año pasado hizo su primer posado al cumplir su mayoría de edad. El próximo 17 de julio cumplirá 19 años y quiere pasar parte del verano de vacaciones con sus amigos y no ceñirse a los viajes familiares como hasta ahora. De momento ha conseguido no tener que volver a hacer las maletas para seguir sus estudios en Estados Unidos. A Froilán ya lo esperan en septiembre en una universidad privada, una escuela de negocios de la calle Velázquez. Pero de aquí a septiembre queda mucho y Froilán quiere disfrutar del verano con sus amigos porque él ya ha cumplido con su parte del trato. Ay, Felipe es un buen ejemplo de lo que les voy a contar ahora. Lo habitual es que una persona se haga famosa, por ejemplo, por ser hijo de. Es decir, que digo el caso de Felipe o, por ejemplo, el caso de Isabelita Pantoja, por ejemplo, Gloria Camila. Eso es el cauce habitual. Lo curioso es cuando el padre de un personaje conocido se hace popular por haber sido su padre. Es decir, a ver si me entienden el trabalenguas. Por ejemplo, a ver, Carmen Bazán, así lo ven más claro. Carmina Barrio, se ha hecho conocida por ser la madre de Paco y de María León. O el mismísimo Papuchi, ya desaparecido, el padre de Julio Iglesias. Pero no son los únicos ejemplos. Hay más personas que han alcanzado el estrellato por ser los padres de un personaje conocido. Vamos a repasarlo. ¿Cuántas madres conocen que se hayan hecho famosas gracias a la proyección artística de sus hijos? Estamos acostumbrados a oír hablar de la madre de la Pantoja, un clásico en esta categoría. Pero hay más. Pase mi vean nuestro ranking. Esta canción sí se la voy a dedicar. A todos ustedes, con muchísimo cariño, pero se la voy a lanzar a tu madre. En el número uno ya se lo hemos lanzado. Doña Ana. Ella, ella es el referente indiscutible de este fenómeno. De hecho, por Doña Ana apuñamos la expresión que define a esas madres que lo dan todo por sus hijos y defienden a capa y espada sus carreras artísticas. En el número dos, Carmen Bazán, la madre de Jesulín y Víctor Janeiro. Entra en nuestras vidas por ser la madre de dos toreros, pero también protagoniza su propia historia de desamor en los platós, en aquella época en la que su ex marido y ella se separan. Carmen es todo un ejemplo de superación. Aprende de la experiencia y nos sorprende a todos lanzando un libro de autoayuda que titula Una nueva vida es posible. Desde entonces conquista más aún, si cabe, nuestro corazón. En el número tres, la sevillana Carmina Barrios. Madre de Paco y de María León. Carmina salta a la fama tras protagonizar en 2012 un largometraje escrito y dirigido por su hijo, Carmina o Revienta. Al que sucede, Carmina y Amén. Desde el primer minuto que esta trianera aparece en pantalla, se gana la simpatía y admiración de toda España por sus dotes interpretativas y, ojo, por su carisma. En el número cuatro, nuestro ranking incluye un padre que no queremos que caiga en el olvido. Nuestro Papuchi. Padre de Julio Iglesias y abuelo de Enrique, Julio José y Chabeli. Julio Iglesias Puga, ginecólogo de profesión, nos gana. Y es que aparte de carismático, este hombre es todo un galán. Algo que no nos parece nada raro, raro, raro. En 2001 se casa con Rona, una modelo 48 años más joven que él. Y hasta el último día derrocha simpatía haciendo las delicias de la prensa y de todos los que le conocen. Con este historial, Julio Iglesias ha sabido siempre que tiene el listón muy alto. Para finalizar nuestro ranking en el número cinco, otro padre, ¿por qué no? El progenitor de Melody, Lorenzo Ruiz. Ex miembro del grupo Los Quillos, compositor y cantante, también derrocha arte por los cuatro costados. Sin duda cumple todos los requisitos para estar en este ranking de madres y padres que han entrado en nuestras vidas después que sus hijos. Tal día como hoy, hace 18 años, en un castillo de Irlanda y yendo él y ella vestidos de blanco, se daban el sí quiero los becan. Vamos a ver la foto. Fíjense qué caritas tenían hace 18 años. Conociendo a Victoria Beckham con lo que es ahora, seguramente esta foto la habría desterrado del álbum, pero no lo va a borrar nunca porque es la imagen de la felicidad. Y es que cuando ellos dos se dieron el sí quiero, nadie, nadie, nadie apostaba por esta relación. Es más, cuando ellos estuvieron en Madrid y conocimos que David, bueno, pues entablaba amistad y tenía una situación bastante complicada dentro de la ciudad, bueno, pues muchos pensaban que este matrimonio no iba a durar. Pues nada, ellos han luchado contra viento y marea, han creado una familia numerosa, son felices, están encantados. Y bueno, nos gusta recordarlos así y ver cómo han sido ahora. Para que ustedes vean lo que falla muchas veces la apuesta y los vaticinios de alumnos. Bueno, pues 18 años de este matrimonio Beckham. Ellos ahora mismo no sabemos dónde lo estarán celebrando. Podrían festejarlo en la isla que se han regalado mutuamente en plenas Bahamas. ¡Qué menudo regalo de aniversario bonito! Bueno, pues vamos a echar la vista atrás y vamos a recordar cómo fue ese sí quiero de los Beckham y la de por aquel entonces, ¿cómo la llamaban? La pija de las Spice Girls. Se cumplen 18 años de la boda más trending de todos los tiempos. Una relación plagada de amor, infidelidad, besos y mucha pose. La pareja británica llena su Instagram de imágenes recordando el sí quiero de aquel día de julio del 99. Me siento muy agradecida y claramente bendecida por la vida que tengo. Mi amor, mi mejor amigo, el hombre más bueno y la persona que me inspira todos los días. Feliz aniversario al mejor marido y padre del mundo. Fuimos felices y comimos perdices. Años 90, se desata la fiebre del pop adolescente. Las chicas quieren ser una Spice Girl. Los hombres suspiran por ellas y David Beckham, jugador del Manchester, a pesar de tener cientos de modelos detrás, se enamora de ella. Al verla en televisión, es Victoria, la Spice fija, la que le conquista el corazón. Melby los presenta y se enamoran perdidamente. Juntos huyen de los paparazzi y comienza una historia de amor plagada de polémica. La etapa dorada de los Beckham transcurre en Gran Bretaña. Llenan portadas de besos y pasión. Su romance hace caja. Pero el desgaste físico del futbolista provoca que el Manchester prescinda de él y lo fiche el Real Madrid. A Victoria tampoco le va muy bien en su carrera en solitario. Sus declaraciones la convierten en persona non grata. Vuelve a Londres y deja a David solo. ¡Error! Rebeca Luz, empleada de la casa del matrimonio, confiesa que se ha acostado con David Beckham en un hotel. La diva del corte de pelo más copiado de nuestro tiempo monta en cólera y lo pasa fatal. No voy a mentir, fue difícil para nuestra familia. David y yo lo sobrellevamos juntos. Consiguen superarlo y vuelan a Los Ángeles. Tienen dos hijos más y demuestran que hay Beckhams para rato. Ya millonarios y tras conquistar el mundo deciden volver a Londres. La familia es ya más rica que la propia reina de Inglaterra. Nos alegramos Victoria que continúes con Beckham, porque ya sabes que quien se pica, ajos come. 25 años han pasado desde que conocimos a Mónica Naranjo. Entonces, ella lució un look bicolor con el que rompió todos los moldes. ¡Vaya cambio! ¡Sobrevivirán! ¡Vaya verano! ¡Noche! Como andaluces hoy estamos más que orgullosos, porque una actriz de nuestra tierra acaba de ingresar en la Academia de las Artes Cinematográficas de Hollywood. Que ustedes dirán, ¿eso qué quiere decir? ¿Por qué quiere decir que esa actriz andaluza y para más señas sevillana a partir de ahora va a tener voz y voto en los Oscars? ¿De quién estoy hablando? Señoras y señores, de Paz Vega. Los de Hollywood han puesto los ojos en nuestra sevillana, en nuestra trianera, por películas como Lucía el Sexo, por Carmen, por todos estos éxitos que ella ha tenido en su carrera. Por eso estamos nosotros especialmente orgullosos. Pero no es la única española que acaba de ingresar en la Academia de Hollywood, ya que lo hace de la mano de Elena Naya. Un dato curioso, las dos compartieron películas, Lucía el Sexo, a lo mejor tiene algo que ver o no, vete tú a saber. El caso es que nosotros estamos muy felices, muy contentos y lo único que podemos decir es Paz en hora buena. En los Oscars se empieza a hablar andaluz gracias a la sevillana Paz Vega. La Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha invitado a Paz Vega a formar parte de la institución. Y la reacción de la actriz andaluza no se ha hecho esperar. Está que no se lo cree. Agradecida y llena de emoción, recibo esta carta de bienvenida de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Formar parte de esta institución es un gran honor y también una responsabilidad inmensa. Paz Vega da un paso de gigante en su carrera porque a partir de ahora tendrá que votar las películas candidatas a llevarse la deseada estatuilla. La actriz sevillana no va a estar sola en esta nueva andadura por los mundos de Hollywood. Elena Naya también ha sido elegida por la meca del cine para formar parte de la Academia. Paz y Elena se van a codear con celebrities como Mónica Bellucci, Sienna Miller o Viggo Mortensen. Será en septiembre cuando se conozcan las películas que optarán a las estatuillas y será a partir de ahí cuando las dos actrices españolas puedan votar. De la actriz andaluza Paz Vega, la Academia destaca sus películas Matar al Mensajero y Lucía y el Sexo. Y de Elena Naya, su reciente participación en Wonder Woman y La Piel que Habito. Ellas dos son las últimas españolas en incorporarse a la Academia, pero antes hubo otros españoles que abrieron camino como Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Penélope Cruz y Javier Bardem. Paz Vega culmina con su incorporación a la Academia de Hollywood una trayectoria intachable con títulos como Nadie conoce a nadie, Carmen o Hablé con ella. En el terreno personal, la andaluza también está en un buen momento. En 2002 se casa con Orson Salazar y con él forma una de las parejas más sólidas del panorama nacional. Tienen tres hijos, Orson, Abba y Lennon. Enhorabuena Paz porque triunfas delante y detrás de la cámara. Vuelves a pisar fuerte en Hollywood llevando tus raíces andaluzas hasta lo más lejos. Bueno, tengo una recomendación para cuando acabe vaya verano noche, que no se la pueden perder. Esta noche en Canal Sur es noche de cine, de las de preparar las palomitas, un buen refresco, el ventilador y estar a gusto para disfrutar de esta película. De la sombra de la sospecha, un thriller protagonizado por Michael Douglas y Eva Longoria. Ya saben, esta actriz que está aquí tan vinculada con Andalucía y con la Costa del Sol. Bueno, la peli va de un agente de la CIA que se ve envuelto en una trama de corrupción. El tema es interesantísimo, pero si nos intriga la película, más nos intriga y más nos llama la atención la vida de Michael Douglas. Qué actor es heredero de una saga cinematográfica de toda la vida, los Douglas. Casado con Katherine Zeta-Jones, ha sido considerado uno de los hombres vivos más sexys. Vamos, que como preámbulo a la película, les ponemos este aperitivo repasando un poco la vida de Michael Douglas. Michael Douglas es uno de los hombres de confianza y más condecorados de los servicios de inteligencia de la Casa Blanca. Un día descubre un escabroso secreto cuando pasa a encargarse de la seguridad de la primera dama. A partir de ahí, Douglas es víctima de una conspiración que trata de acabar con la vida del presidente. Y tendrá que demostrar a contrarreloj su inocencia y enfrentarse a sus propios compañeros. Michael Douglas comparte reparto en esta cinta con Eva Longoria y Kim Basinger. Douglas ha sido comparado a lo largo de su carrera con su padre. Su fama se dispara a los 80, tras rodar Atracción Fatal y Wall Street. Después vendrían otros éxitos de taquilla como Instinto Básico y Acoso. En la vida real, Michael Douglas se ha casado dos veces. La primera vez con Diandra Lacker y con la que tiene a su hijo Cameron. El actor siempre ha tenido un vínculo muy fuerte con España. Con Diandra compró una mansión en la isla de Mallorca, donde ha veraneado durante más de 25 años. Tras su sonado divorcio, el actor se casa en el año 2000 con Cachery Zeta Jones, con la que ha tenido dos hijos. El matrimonio ha pasado por varios momentos de crisis, pero siempre ha salido adelante. En 2010 diagnostican a Michael Douglas un cáncer de laringe que consigue superar. Un currículum brillante e intachable el que ha conseguido como actor y productor, honrando la estela legendaria dejada por su padre, Kirk Douglas. ¡Ay, que estamos de cumpleaños! Y seguimos en el cine y con un actor español. Vamos a verlo, que hay que felicitarlo como se merece. Miguel Ángel Muñoz cumple 34 años estupendo. Dice que está en uno de los mejores momentos de su carrera. Ya saben ustedes que aparte de todas las obras que está haciendo aquí en España, también está empezando a abrirse camino en el extranjero y nos alegra mucho. Pero además, Miguel Ángel, hoy para celebrar su cumpleaños, tiene dos invitados muy especiales para soplar esas 34 velas de su tarta. ¡Dos sobrinitos nuevos! Sí, sí, acaba de ser Tito y le acaban de comunicar que va a ser padrino de los dos. Con lo cual entendemos esta sonrisa que tiene aquí nuestro man, Miguel Ángel Muñoz. ¡Muchísimas felicidades! 34 añitos ya, ¿quién los pilla? El actor Miguel Ángel Muñoz cumple 34 años y se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Muy feliz y junto a sus dos sobrinos y a su abuela, lo celebra así de sonriente mostrándolo en sus redes. El exnovio de la actriz Mónica Cruz se convierte ahora en una artista internacional con trabajos en obras de teatro en Nueva York. Y con tanto ajetreo, no le da tiempo para el amor. Por suerte no tengo demasiado tiempo ahora mismo para pararretos, estoy en una vorágine de trabajo imparable. De ahí estas barbas y este pelo, no os puedo contar. Llevar una vida sana y sobre todo mantener una actitud positiva son las claves de Miguel Ángel Muñoz para estar en forma. Pues mi camino al bienestar empieza por sonreír y por explorar todas las cosas en la vida que me hacen feliz. Y dentro de esas cosas está el deporte, el llevar una vida sana y saludable, disfrutar de la gastronomía y luego pues también compartir las cosas buenas que a uno le pasan con la gente que más quiere. El actor está imparable. Asegura que estos dos últimos años están siendo los mejores de su vida. Retos personales todo el tiempo y un montón de invitaciones que me hacen que me encantaría hacer pero también uno tiene que ser consecuente con los retos que puede cumplir al año. Ya hacer una maratón es mucho, de hecho este año voy a hacer dos maratones, estaré en Nueva York también corriendo, que es demasiado, pero bueno, entre una y otra hay muchos meses de diferencia y el cuerpo puede descansar. Pues le deseamos que siga así y que cumpla muchos más. Felicidades, Miguel Ángel. Hubo una época en la que el SIDA era titular de todos los informativos. Afortunadamente la ciencia ha ido avanzando y ya no es una enfermedad mortal ni terminal. Pero claro, parece como que ha desaparecido. Pero no, el SIDA sigue estando ahí presente, el VIH sigue siendo una amenaza y hay que protegerse y que prevenir. Cada año Miguel Bosé colabora en la lucha contra el SIDA. Este año cuenta con una madrina muy especial, con Mónica Naranjo, que aquí la tienen. Dicen ambos que desde que son padres, Mónica Naranjo, de un chico que ya es mayor de edad, Miguel Bosé, como ya sabemos, sus niños son pequeños. Bueno, pues lo que les decía, dice que desde que son padres están más concienciados y piensan que es más necesario esforzarse por luchar contra el SIDA y por concienciar a toda la juventud para que de una vez se acabe con esa lacra. Con ellos hemos estado en la presentación de la próxima ganadencia. Miguel Bosé, gran comprometido en la lucha contra el SIDA, tiene un gran sueño. Yo quiero decir el día de mañana, ahí está cuando se consiga la vacuna. Yo puse mi, en este caso va a ser un gran granito de arena, va a ser una roca. Así presenta la que este año va a ser la octava gala del SIDA. Por segundo año consecutivo, el lugar elegido es Madrid. Como es habitual, el polifacético Boris Izaguirre va a ser el maestro de ceremonias. Y este año cuentan con una madrina de lujo, que tiene muy claro cuál es su grito. Mi grito este año es que por favor se informen, que los padres se informemos. Mónica Naranjo y Miguel Bosé comparten un proyecto, informar y luchar contra una enfermedad que afecta a más personas de las que nos gustaría. En España en 2015 se registraron más de 3.400 nuevas infecciones, lo que nos convierte en el primer país de Europa Occidental en infectados. Pero que se calcula que el 30% de la gente que está infectada, hay un 30% más que no lo sabe. El cantante y director de esta gala vive en Panamá junto a sus cuatro hijos. Ahora está en España volcado con su proyecto más solidario, la Gala del SIDA, que se va a celebrar el próximo 29 de noviembre. Pero reconoce que sus visitas a España no son tantas como quisiera, debido a su compromiso como padre. No pasa nada, pero ahora está en una edad en la cual papá es muy requerido y tengo que estar con ellos. Es mi compromiso, es mi juramento, es mi responsabilidad. Constancia, un duro trabajo y compromiso en una gala que además de reunir a miles de famosos con el objetivo de ser solidarios, tiene el mejor propósito, luchar contra el SIDA. La cantante Merche es una decenis. Después de haber pasado por una época así complicada, renace con un nuevo disco que se llama Pasajeros, un disco maravilloso y que está sonando muchísimo este verano. Bueno, pues ella ha tenido el gustazo de regalarnos unos minutitos, de concedernos una entrevista y de contarnos cosas muy, pero que muy interesantes. Las vamos a ver justo después de publicidad. Así que no se vayan, que nada, estamos aquí de nuevo. Después de la mala racha, Merche está más feliz que nunca. Nuevo trabajo y nueva vida junto a su pareja y su hija. Merche se siente tan bien como madre que se plantea ampliar la familia. A continuación... ¡Vaya verano! ¡Noche!